Es la primera vez que vengo al corredor de Hexi en la provincia de Gansu, que forma parte de la antigua Ruta de la Seda. En Taiwán leímos sobre ello en los libros de texto cuando éramos muy pequeños, así que llevaba tiempo deseando hacer el viaje y visitar los museos. Y muchos chinos de Taiwán también esperan venir aquí. Creo que debería haber más oportunidades para nosotros y más comunicación entre los museos de ambos lados del estrecho. En cuanto a las reliquias expuestas en los museos, me gustan mucho las de bronce. Por ejemplo, el din de bronce del Duque Mao del Museo del Palacio de Taipei y los instrumentos de bronce del Museo Provincial de Hunan son principalmente recipientes rituales. Pero aquí en Gansu muchos eran artículos de primera necesidad. El viaje me ha abierto mucho los ojos. Por fin estamos en las grutas de Mogao en Donghuang, con sus magníficas reliquias culturales y murales. Uno se puede imaginar cómo las culturas oriental y occidental se fusionaron aquí. Es un tesoro y estoy muy, muy feliz de estar aquí. Para los chinos de Taiwán, Donghuang es un lugar misterioso que abre una puerta al pasado. En Taiwán se han celebrado muchas veces exposiciones sobre Donghuang y han sido muy populares. El Museo del Palacio de Taipei y la Academia Cínica de Taiwán han cooperado con la Academia de Investigación de Donghuang. Utilizan métodos para digitalizar los murales de las grutas. Creo que es algo muy bueno y gracias a ello podríamos transmitir estas hermosas reliquias a nuestras generaciones posteriores. Y creo que debería haber más comunicación y cooperación en museos, así como en muchos otros sectores entre ambos lados del estrecho.